En el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer se recordó el Día del Animal. Así es Roxana, muy buenos días. Festejando con el trabajo de nuestros niños y visitando el nivel primario todo lo que han realizado el nivel inicial junto a sus seños con la colaboración de sus padres. ¿Qué prepararon los de primario? Los del nivel primario estamos trabajando con maquetas, historias de cada uno de los animales con sus diferentes características, pero en este caso vinimos a visitar a los niñitos del nivel inicial quienes junto a sus padres han confeccionado maquetas, han investigado un poquito sobre la vida de cada animal y nos han aportado muy lindas ideas. Me gustaría que se presente, señor, y que nos cuente qué saldo va dejando para ustedes esta jornada en que interactuaron dos niveles. Así es, esto nos permitió nuestra primera actividad de articulación con la escuela primaria, nos acompañó la directora, los niñitos de primer grado y pudimos socializar lo que se trabajó en la sala. Sala de tres trabajó un determinado recorte, las mascotas. Sala de cuatro trabajó otra parte de los animalitos, los cuidados, la alimentación, la parte externa y nosotros, sala de cinco, tuvimos el recorte de los animales de nuestra región. O sea, los animales en peligro de extinción. O sea, ahí es un tema que les interesa muchísimo a los niños de la sala de cinco. ¿Cómo recibieron los chiquitos la visita de los más grandes? ¿Siempre hay un poco de admiración, de curiosidad? Eso, sí, se los vio contentos y sobre todo a los más grandes volver al jardín y tener el contacto con las seños. O sea, eso se vivió esta mañana, un encuentro de los niños con las seños también. ¿Te gustaría que se presente, señor? Mi nombre es María Teresa Aranda y yo soy la vicedirectora en este momento del jardín. Diez segundos para una síntesis final, Marta. Estamos muy contentos con las producciones de nuestros niños, con la contención que se les da día a día. Porque si bien la contención tienen en su casa, pero el apoyo y el aprendizaje lo hacen en la institución junto con nuestros docentes. Y agradecemos la presencia de todos por estar acompañándonos y apoyándonos siempre en esta gestión que es la educación. ¡Gracias! ¡Gracias!